Respirando las líneas de tu cuerpo me perdí En el fogo de tus ventas me encontré Chica canela, canela, chica canela delgada Yo no sé de qué colegio te has escapado tú Solo sé en qué gimnasio te he soñado yo Chica canela, canela, chica canela delgada Tienes un cabo de olor que mi interior ha soplado Ha rígido inspeldo y yo no sé de qué colegio te has escapado Solo sé en qué gimnasio te he soñado yo Chica canela, canela, chica canela delgada Tienes un cabo de olor que mi interior ha soplado Ha rígido inspeldo y yo no sé, yo no sé, yo no sé Tienes un cabo de olor que mi interior ha soplado Musicén un poco de olor que mi interior ha logrado Entonces,pected esas sed מא� Shootie Yo no sé, no sé, no sé, yo no sé zumindest me puede que hay con mas Tienes un poco de olor que mi interior ha así, yo no sé, yo no sé Tienes un poco de olor que si aceptando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!